¿Para qué me lo gastas, rata? ¿En qué lo gastaste? ¿Y qué? ¿Qué, puñeta? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa, pendejo? ¿Te crees muy mal o qué? Vamos a grabar, déjame recargo diamantes una vez y me voy de aquí Y recargo dos millones para que haga quien es más dura en esta p*** Y bueno, amigos, ya estamos aquí en su cuenta La verdad que estoy muy, muy nervioso Y el batón ni siquiera tiene con clave el iPad Chequen, chequen, o sea, se desbloquea nada más deslizando Entonces aprovecha el bug Y bueno, aquí está, tiene 51.553 diamantes No pensé que lo iba a poder dejar en cero diamantes Miren cómo está bailando la ranita Así se va a quedar Donato cuando vea, mira, así se va a quedar, mira Me dejaste en cero diamantes, tenía 50.000, 40.000, no sé cuánto tenía No, no tenías, güey, recárgale ¿Cómo que no tenía? Ahora sí, a ser molo ¡Qué, puñeta! ¡Ey! 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 ¿Por qué no te estás peleando otra vez? No sé ¿Qué pasa, pendejo? ¿Te crees muy mal o qué? ¿Tú sabes qué? El rango se recupera Tengo que gastar ahora como 500 dólares para esos malitos